hola mi nombre es karel sean bienvenidos a este su bonito canal mi vida sin tu amor que se trata de cualquier cosa que me venga en gana y el día de hoy se me vino en gana dibujar lo que es el abrazo del pulpo y los que no sepan cómo es pues es como cuando agarras todas tus extremidades y te apañas algo igual te quedas ahí entonces lo vamos a hacer con colores acuarelables y a ver qué tal queda iniciamos el abrazo del pulpo técnica colores acuarelables material colores acuarelables bloc de marquilla pinceles para acuarela sacapuntas y agua esta técnica en lo particular a mí me gusta mucho ya que permite combinar los colores de una forma muy sencilla a comparación de la acuarela tradicional que es difícil de trabajar aquí el primer paso es tener la idea después plasmarla poco a poco en el papel hacer la combinación de los colores en seco y posteriormente utilizar el agua para terminar de difuminarlos al agregar el agua se le va a dar el efecto de acuarela cuando terminamos todo el diseño el último paso sería poner la firma como no se aprecia en pantalla porque se me movió la cámara pero si es importante que se ponga la firma ahí está la firma karel el grande ok yo no le puse el grande pero dice karel y bueno pues pasaríamos a la contemplación donde nosotros admiramos el trabajo que hemos hecho donde nos admiramos a nosotros mismos por este bonito pulpo abrazando este corazón ok espero les haya gustado bye